El 8 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Fisioterapia, una fecha dedicada a reconocer la labor de los fisioterapeutas en la promoción de la salud y el bienestar de las personas y comunidades a partir del movimiento corporal humano. Este año, la World Physioterapy ha puesto un énfasis especial en el dolor lumbar, una de las afecciones más comunes a nivel global. El dolor lumbar afecta a millones de personas en todo el mundo, limitando su funcionalidad y la capacidad de realizar actividades cotidianas, deportivas, laborales, entre otras. Según la Organización Mundial de la Salud, se estima que hasta el 80% de la población sufrirá de dolor lumbar en algún momento de la vida, convirtiéndolo en una de las principales causas de pérdida de la funcionalidad. En ese contexto, la formación como fisioterapeutas en la Universidad del Rosario parte de entender la intervención y la prevención desde un enfoque integral centrado en el usario que abarca no solo la rehabilitación, sino la potencialización del movimiento, entendida esta como la optimización de las capacidades físicas para alcanzar un máximo desempeño en todas sus actividades. Asimismo, se integra el concepto de la salud vivida, entendida como el valor que para un individuo representa su estado de salud, el cual permite un abordaje no solo desde la interacción biológica, sino desde las perspectivas ambientales, culturales y sociales, para promover una vida sana y de bienestar en todos los ciclos de la vida. Al conmemorar este día, el programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario, que cuenta con la reciente renovación de la acreditación de alta calidad conferida por la Gore Fisioterapy, hace un llamado a reconocer la importancia de esta profesión y a valorar las contribuciones que los fisioterapeutas realizan desde el funcionamiento humano.